Todavía soy extra susceptible, le hablen como si estuvieran carne viva. Puedo poner un hombre a rescatarme de todo eso, ¿no? Van a salir tres días y van a salir audios y me da igual que salga lo que quiera. Ahora han revelado la identidad de la supuesta amiga especial de Piqué. Después de una polémica ruptura rodeada de innumerables rumores, pues justamente se ha hecho oficial lo que tanto se hablaba. Y es que recientemente se han filtrado una serie de imágenes donde se muestra a Gerard Piqué con este nuevo amor, pues ya parece que entonces el jugador del Barcelona no tiene ningún tipo de pudor para mostrar a su amada. Y esa parte de proteger su identidad ha quedado en el pasado. Muchos han sido los rumores que rodearon precisamente la separación de Shakira y Gerard Piqué. Y todo el complicado proceso que ellos han venido desarrollando desde hace dos meses para ver quién de los dos puede quedarse con la custodia de Sasha y Milan. Y es que recordemos que en su momento Shakira y Piqué fueron una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Y evidentemente su separación fue algo que tomó por sorpresa a todo el mundo. Pero ahora finalmente lo que tanto se hablaba y era un secreto a voces se ha hecho realidad. Y es que justamente Gerard Piqué ya se deja ver en cualquier lugar con Clara Chia Marti. Y ahora con estas recientes imágenes Piqué entonces ha dado por sentado que no tiene ninguna intención de ocultar su amor y que realmente se encuentra bastante ilusionado con esta joven rubia de 23 años. Fue justamente en la boda de uno de los mejores amigos de Piqué donde él se dio a la tarea de presentar a su nueva novia y que fuese su acompañante. Y es que justamente la revista Hola estuvo recientemente publicando las imágenes donde se pueden ver entonces a los nuevos tortolitos llegando demasiado abrazados y agarrados de la mano. Algo que daba ya por oficializada entonces la relación. Recordemos que el pasado 19 de agosto esta nueva pareja también se dejó ver por las cámaras en el concierto de Dani Martín. Pero ahora justamente estas nuevas imágenes dejan muy en claro el rostro de esta mujer que cautivó el corazón de Gerard Piqué. Fotografías que definitivamente han sido las más esperadas dentro del mundo del espectáculo. Y además todo indica entonces que esta nueva relación va muy en serio. Pues justamente dentro del concierto de Dani Martín se pudo ver entonces que la joven pareja también estaba compartiendo con el hermano de Gerard Piqué y también su padre. Así que ya toda la familia del jugador del Barcelona estaría al tanto de este nuevo romance. Sin embargo pese a toda esta alegría que actualmente pueda tener Piqué dentro de su corazón todavía le queda la tarea de lidiar con la separación con Shakira. Pues justamente ninguno de ellos ha querido ceder en cuanto a la custodia de los niños. Pues recordemos entonces que Shakira quiere irse a vivir a la ciudad de Miami con sus hijos y esto parece ser para nada negociable para Gerard Piqué. Así que todo indica que luego de tantas negociaciones sin frutos pues definitivamente Shakira y Piqué van a tener que verse las caras en los juzgados. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.